Vámonos Yo soy el agua, mojo tus alas, cambio tu destino Yo soy aquel que sueña tú todas las noches en tenerme Acariciarme vulvemente, aunque no sepas más de mí Porque mi vida es como el viento que no sabe dónde vas No tiene dónde ir y está en cualquier lugar Porque mi vida es como el viento que no sabe dónde vas No tiene dónde ir y está en cualquier lugar Yo puedo cambiar tu libertad por un hogar No quiero decir otra noche de placer Piensa que el amor costa de plena libertad Pero cuando llega el viento se va Vale compadre, ese chavo Mira Te estoy mirando, pero pensando si te necesito Si lo prefieres, intentaremos andar un camino Nos besaremos locamente como a vos enamorados Y te amaré como a ninguna, pero no quiero hacerte baño Porque mi vida es como el viento que no sabe dónde vas No tiene dónde ir y está en cualquier lugar Porque mi vida es como el viento que no sabe dónde vas No tiene dónde ir y está en cualquier lugar Porque mi vida es como el viento que no sabe dónde vas No tiene dónde ir y está en cualquier lugar Porque mi vida es como el viento que no sabe dónde vas